Cecilia María Vélez para mí es una persona maravillosa, de verdad. Una persona muy generosa. Siempre está dispuesta a atender de la mano a quien lo necesita. Muy inteligente, con una gran sensibilidad social. Enorme sentido de lo público, enorme sentido de la transparencia. Es una mamá amorosa, comprensiva. Es una persona íntegra, con toda la extensión de la palabra. Colombia tiene una gran riqueza en personas como ella, que pueden dedicarse completamente a servir a los demás y a mejorar el futuro de los colombianos a través de una mejor educación pública. Se ha dedicado mucho a trabajar porque la inequidad es algo que a ella la trastorna. Ella ha dedicado toda su vida a lograr que haya más igualdad. Creo que Cecilia ha hecho grandes cosas por el sector educativo. Y reitero que la sensibilidad social que la caracteriza le ha permitido, sobre todo, trabajar por los que están por fuera del sistema. Cecilia María Vélez, quien fuera ministra de Educación durante ocho años en Colombia, y dejara una profunda huella y un gran legado, no solamente la cobertura de la educación que la llevó a unos niveles que nunca se tuvieron en el país, sino también por mejorar la calidad de la educación. Se ha preocupado por que la educación sea de calidad, por que la educación le llegue a todos los rincones del país. Ha sido una trabajadora incansable, ella es workaholic, pero siempre sin importar a la hora que llegara, sin importar cuántos días estaba por fuera, encontró un espacio para su familia, encontró un espacio para mí y para estar, digamos, con los que quería. Para mí es un privilegio de mi vida haberla conocido, haber trabajado con usted, haber apreciado todas sus capacidades. Hacerle un reconocimiento a Cecilia María Vélez es de verdad valorar lo que ella ha hecho en términos de educación por toda la población colombiana. Dos de los legados de Cecilia María a la educación de Bogotá, las bibliotecas, los colegios en concesión, pero además es toda su capacidad gerencial, su energía. Posteriormente fue ministra ocho años, ahora rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siempre una mujer maravillosa, líder, apasionada, un ser humano espectacular. Hoy, en este merecido homenaje que te hacen, te quiero mandar un gran abrazo y decirte que te admiro muchísimo. Mami, te admiro enormemente, yo soy la hija más orgullosa del mundo, y tu nieto cuando entienda la dimensión de lo que es tu abuela, hoy te quiere solo por ti, pero creo que en el futuro se va a dar cuenta de todo lo que le aportaste a este país, y no solo a nosotros como familia.